Chato ¿Por qué ya comí ahorita? Ya comí ahorita Mañana vente, ya te doy tiempo ¿Ya viste chatito? Te da tiempo mi papá para que vengas a comer mañana Dile porque es tu cumpleaños Dile que es tu cumpleaños Estaba pidiendo la música hace ratito Me dijo que quería música ¿Cuál? ¿La música? ¿La música? No está Tráete la música mañana No quiero que vengas solo Con la música ¿Ya viste chatito? No, a lo mejor si A la agarras Te traigo música Pues tú quieres música Ay que pena que no te conseguimos un grupo Hombre ya Voy a ver que busco por ahí Ah Sí papi Híjole Emergencia, busco música para cumpleaños de mi papá Tiene una cosa, ¿cómo se llama? Comer Vicky Sí Vete a comer Sí Mañana No, ahorita Ya me voy a comer los frijoles Ay Mañana 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 están haciendo sus invitaciones ¿Les digo? Sí ¿Te contestaron, pues? Sí, ya me contestaron Tú ya diles, ya me están contestando Todos los que están en Chicago ¿Qué les espero mañana a la comida? Dile, voy a hacer mole ¿Ah? Dile que mañana viene ¿Mi mole? Sí, mole, mole ¿Se viene a comer mi mole? ¿Quieres música? ¿Eh? Música ¿A mí? Sí, que te traen tu música ¿A mi mole? A mi mole Ay, escucha ¿Ya oyeron? No está filoso, está gravieso, está ¿Qué? ¿Qué ya? Pues ya no están Ya no viven Ya no están Yo les dije Sí, sí, mole Pero no estaban Oh, mi papá está extrañando a sus hermanos Oh my gosh Y vas a llorar papá La yo Pues ya no están papi Ya no están Cuando falleció mi tía Aquí estaba Ya no está Ya no están ahí La yo No está Lo siento No está Gracias por ver el video.